Bueno, hola amigos, hoy día vamos a hablar un poco acerca de lo que es la técnica de carrera en el atletismo o en el running. Por lo general, nosotros siempre estamos hablando de qué pisadas tenemos, si piso con el taloneo, si piso con el metatarso. Y la verdad es que, en cuanto a la evidencia, ya la muestra que se ve tanto en deportistas amateurs como en deportistas ya de un alto nivel, como el IT, se han descrito principalmente tres tipos de pisadas. La primera sería la pisada con el retropié, que vendría siendo como una pisada más con talón. La segunda es la pisada con el medio pie, que vendría siendo con justo la mitad del pie, ¿no es cierto?, como primer contacto. Y la más conocida, que es la que se intenta utilizar más y es la que se ve más en los corredores del IT, es la pisada con el antepié o con el metatarso. La verdad es que hace mucho tiempo es que uno siempre tiende a pensar que la pisada con el retropié es un poco más nociva, que nos puede causar lesiones, que es menos eficaz mecánicamente, pero la verdad en la actualidad han salido hartos estudios que el tipo de pisada no tiene tanta implicancia en cuanto a lesiones o en eficacia de la economía de carrera, sino que más bien lo que importa es la velocidad o el tiempo de contacto que se da con el piso, ya sea con el medio pie o con el antepié, además de otras variables anatómicas, como podrían ser, por ejemplo, si es que el centro de gravedad está más adelantado o más directamente en contacto con una línea vertical hacia el suelo. Entonces, como les comentaba, ahora vamos a ver un par de ejercicios que nos van a ayudar para esta fase de contacto con el suelo, para que sea más reactiva y que no nos quedemos tanto tiempo pegados en el suelo, independiente de que nuestra pisada sea con retropié, con medio pie o con antepié. Vamos a ver algunos ejercicios para mejorar esa reacción contra el piso. Bueno, el primer ejercicio consiste en que en la fase de apoyo nosotros pisemos con el metatarso idealmente como primer contacto. Da lo mismo si es que llegamos a contactar con el talón, pero que el primer contacto nos preocupemos de que sea con el metatarso, mientras que en la fase de vuelo, del pie contrario, este tiene que estar, no es cierto, una dorsiflexión, es decir, que nuestra punta del pie se encuentre hacia arriba. Por el contrario, entonces, vamos haciendo el movimiento, mientras piso con metatarso, el otro pie de vuelo se encuentra, no es cierto, en dorsiflexión o con la punta del pie hacia arriba. El segundo ejercicio, el ejercicio famoso, conocido como el payasito, es muy similar al anterior, solo que ahora buscamos que nuestras piernas se proyecten hacia adelante con las rodillas en extensión. También nos preocupamos de que el apoyo sea en metatarso, no importa también si es que llegamos a contactar con talón o en alguna fase del apoyo, pero nos tenemos que preocupar de que la fase de contacto con el suelo sea lo más rápido posible y salir de ella rápidamente. Mientras con el pie de vuelo, también proyectamos el pie hacia adelante con rodillas estiradas y también mantenemos la dorsiflexión en todo momento, es decir, la punta del pie hacia arriba. El tercer ejercicio es conocido como paso redoblado, que es muy parecido a una fase de la marcha que hacen los militares en la parada militar. Mientras que en este ejercicio el apoyo se hace con los dos pies al mismo tiempo, ojalá con el metatarso. En la fase de vuelo yo tengo que llevar una rodilla hacia pecho. Cuando vuelvo de nuevo hacia abajo, los dos pies pisan en contacto con el piso al mismo tiempo y luego hago el intercambio de la rodilla que va hacia el pecho. También aquí nos preocupamos, ¿no es cierto?, de que el contacto con el piso sea lo más rápido posible y no quedarnos pegados abajo en el piso. Este ejercicio es un poco más difícil en cuanto a coordinación. cuesta mucho que nos salga la primera, por eso hay que ponerla en práctica repetitivamente.